Para todo lo que hay, soy Juliana Rincón y esto es Mentí cuando dije que no lo prepararía otra vez. Hummus. Al principio es bastante laborioso, pero la práctica es el maestro. Garbanzos. Taíne o pasta de ajonjolí. Huele a ajonjolí y ustedes lo pueden licuar. Necesitamos jugo de limón. Metan los limones a la nevera para que estén bastante fríos. Ajos al gusto, sal al gusto y aceite de oliva. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Remojamos los garbanzos desde la noche anterior. Después, enjuagamos los garbanzos antes de ponerlos a cocinar. Entonces, con agua nueva y limpia, los vamos a poner a hervir. Les echamos un poquito de bicarbonato al agua. Esto suadiza los garbanzos y no tenemos que estar ahí todo el día. Si ustedes no van a usar garbanzos para hummus, no le echen bicarbonato. Porque ustedes van a querer que estén llenitos. Lo ponemos en la cocina y esperamos a que bote toda la espuma. Esta espuma, deséchenla. Estas son cosas feas que no sé por qué sale espuma, pero nada más no quieren tener eso en su hummus. Entonces, ¿cómo sabemos que están listos los garbanzos? Demora más o menos una hora en cocinarse. Depende de la cantidad de garbanzos. Pero ustedes los van a estripar con la parte de atrás de la cuchara. Y si están secos por el centro, todavía no están. Entonces, lo regresamos a la cocina y mientras tanto vamos abriendo el taíne. Esto viene en una latita, la venden en algunos supermercados. Si no, como les dije, ajonjolí. Hay que mezclarlo porque se separan los sólidos de la grasa. Ajos. Para estriparlos, yo los golpeo con un cuchillo y la cáscara sale como si nada. Como vamos a utilizar un procesador, no hay que picarlos. Limón, que esté frío. Y ya están los garbanzos. Vamos a enjuagarlos. El enjuague suelta, le da un shock térmico, suelta las cascaritas. Y además termina de botar este espuma. Nuevamente la quitamos. Y entonces vamos a ir enjuagando los garbanzos para que toda esa cosa que va flotando, que vuelve turbia el agua, son las cascaritas, los pedazos. Y eso se va con el agua del enjuague. Vamos a echar los garbanzos al procesador de alimentos. Si no tienen, pueden usar una licuadora, pero entonces utilicen, guarden el agua de la cocción o el agua aquí donde están metidos los garbanzos. O adicionen más jugo de limón frío. Los ajos, echamos el jugo de limón. ¿Por qué frío? Para conservar la textura de los garbanzos. El taíne. Unas tres o cuatro cucharadas o cucharaditas, pero siempre es al gusto. Si a ustedes les gusta el sabor, échale más. No hay ningún problema. Sal, también al gusto. Y lo procesamos hasta que quede bien suavecito, bien pastosito. Le vamos a echar un poquito de aceite de oliva al final, porque me gusta y me había olvidado echarlo en el paso anterior. Y vamos a procesarlo otro poquito. Ahora está listo para servir. Entonces, ¿en qué lo vamos a comer? Pan pita. Es un pan árabe. Y es bastante rico. Va perfectamente casa con el hummus. Cuando esté infladito, ya sabemos que está listo para partir. Entonces, lo sacamos. Y lo partimos. Cuidado que puede estar caliente. También pueden partirlo antes de meterlo al tostador, pero entonces necesitan una... O al horno, necesitan un molde como de galletas. Y ahí van poniendo los triangulitos de pan pita. Para que queden bien bien tostaditos, casi como patitas fritas. O tortillitas. El hummus, ¿cómo lo servimos? En un recipiente, en un plato. Vamos a decorarlo con páprica. Páprica es pimentón seco y molido. Lo venden fácilmente en los supermercados. También es a gusto. Si no les gusta, no lo tienen que echar. Y un chorrito de aceite de oliva porque lo hace ver más festivo. Y lo vamos a acompañar con las tortillitas que hicimos. Para el hummus, pueden servirlo para una fiesta con los pedacitos de pan. Y esto es, para ustedes, la mentira. Hummus y todo lo que hay. ¡Gracias! El hummus, lo más difícil o lo que más tarda es la remojada. Si no lo hacen desde la noche anterior, no se compliquen, no les va a salir. Entonces, esto es todo lo que hay.